Jorge Garrafalgo. Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en su dial 106.1 y por canal de YouTube. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les guindo mi cordial saludo. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con un conocido personaje manavita. Un personaje que se ha distinguido por sus conocimientos y oficios relativos a la orfebrería. Un arte que existe con nosotros desde la época indígena antes que llegar a España. Un arte de labrados sobre metales como el oro y la plata. Un arte que se consolida en Manaví, particularmente en Puerto Viejo, desde mediados del siglo XIX con las migraciones que se dieron a nuestra provincia desde el austroecuatoriano, donde azuallos y lojanos, en un intercambio interesante en materia artesanal, nos brindaron las técnicas enlabrados sobre oro y plata. Y ellos, a su vez, llevaron el arte del tejido del sombrero de toquilla. Me refiero al maestro Paulo Guerrero Vera, fundador y dueño de Joyería Guerrero, con quien, en una retrospectiva histórica, conversaremos sobre los joyeros y plateros de Puerto Viejo. Buenos días, Paulo Guerrero Vera. Es un honor y un gusto tenerte en este espacio sabatino, en este programa de Cita con la Memoria. Tus palabras iniciales. Buenos días, muchos gustos por la invitación. Muchas gracias. Estoy disponible y dispuesto a decir lo que yo sé de este tema. Es una retrospectiva historia que vamos a hacer. Es un diálogo ameno, cordial, con usted, maestro. Es un diálogo para recordar esas cosas del ayer, esos espacios del ayer, esos espacios que son nuestros, que son de Puerto Viejo, que son de todo. Paulo, Puerto Viejo para 1955 era una ciudad pequeña. ¿Por qué no decir que Puerto Viejo semejaba un pueblo pequeño, aunque con calles empedradas y llenas de polvo, con casas de madera y caña, con luz que no se tenía en el día y a veces ni en las noches, donde aún se viajaba en carros de transporte con carrocerías de madera? Es el Puerto Viejo que alcanzamos a conocer. Es el Puerto Viejo del que venimos, de aquel Puerto Viejo de los años 50, de los años 60. El Puerto Viejo que se quedó en nuestras retinas y también en nuestras memorias, se quedó en nuestro corazón. Ese ayer, Paulo, ese ayer de ese Puerto Viejo romántico del que tú viviste en sus primeros momentos juveniles, ¿cómo lo recuerdas? ¿Qué memorias tienes acerca de ese Puerto Viejo de tus tiempos de muchachos, de tus tiempos mozos, de esos tiempos de los 50? Adelante, Paulo Guerrero. Este, mire, mi barrio, donde yo nací, era un barrio privilegiado porque había muchos artistas, muchos artistas y muchos músicos. Me refiero a, por allí vivía don Constantino Mendoza, don Víctor Peña, guitarrista que tenía los hermanos que eran todos guitarristas. ¿A dónde es ese barrio? ¿De qué barrio te estás refiriendo, Paulo? El barrio Córdoba y Salvador Allende. Allí nací yo y ahí viví todo el tiempo. Este, le digo que era un barrio privilegiado porque llena de artistas. Allí era la, el que las reuniones que se hacían todos los fines de semana en, en el barrio que le apodaban El Encanto, que se lo fundó Federico de la Rea con Enrique Peña, Julio Peña y los hermanos Peña, donde acudían personajes conocidos que ya tal vez muchos han muertos. Por ejemplo, Galo Vera, Félix Vera, Julio Peña, Júpiter Miranda y otros más que no recuerdo ahora. Pero en cambio, pues, se han quedado grabadas en la memoria muchos recuerdos de aquella época, donde acompañado de un traguito se hacía mucha música con alegría. Yo, yo estaba un poco más pequeño, yo nomás observaba, miraba, estaba de mirón, pero ya los mayores, como los que mencioné, eran mayores y eran los que hacían la música. Por ahí también, frente a la gruta, habitaba, era la casa donde vivía don Vicente Amador Flor. En esa misma calle vivió don Constantino Mendoza, don Ecuador Solórzano. Y en la parte cultural estaba cerca Cine Jardín El Recreo, que era administrado por don Ángel Ceballos. Él era también un promotor de la cultura, porque ahí se desarrollaban actos culturales. Y eran tiempos bonitos, alegres. También era la época de los chigualos. Había muchos chigualos, muchas reuniones, donde se decían versos. Y eran donde se enamoraban los chicos y las chicas. Y teníamos, yo era pequeño, pero me acuerdo de todas esas cosas. Había un grupo que se disfrazaban, que lo manejaba un señor Villavicencio. Y acudían a todos los, a todos los nacimientos, los chigualos. Era en casa de mi papá, un chigualo, en la casa de don Moisés Castro, en el 10 de agosto. Y en la casa de doña Jovita, Jovita, una señora que era muy conocida. En la casa del dueño del 5 de junio, don Salvador Vélez. Y era una época divina, gloriosa, alegre. A pesar de la falta de la luz eléctrica que no había, porque había, eran candiles. La gente se adlumbraba con candiles de querosín. Y pocas reuniones familiares había, por la escasez de comunidades. Y era, por ejemplo, en la fiesta de mayo, en la gruta, era una fiesta inmensamente alegre. Llegaban los dulces, las que hacían empanadas, hacían huecos en la tierra para poner leña y carbón y allí preparar las empanadas. La gente del centro acudía bastante y llegaba la banda con, me acuerdo, de un señor que se llamaba Benavides, que tocaba el clarinete. Otro señor García, que era zapatero y tocaba la trompeta. Había un señor que tocaba el tamborcito. Bueno, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero eran, se hacían las fiestas porque los priostes de la Virgen ofrecían ese obsequio musical para que la gente acudiera más en honor a la Virgen Poderosa. Y así era un lugar muy concurrido y muy ameno y sano, porque antes no había delincuencia, no había robos, no había asaltos. La gente se divertía satanamente. Se caminaba tranquilo por Puerto Viejo. Se caminaba tranquilo. Esos calles eran empedradas, llenas de polvo. Yo me imagino esos inviernos en plenos aguaceros, un carnaval. Tenía que ser un algo mágico, como era todo Puerto Viejo. Sí, anteriormente, las calles eran prácticamente lodazales, pero en principio de esa época hacían unos puentes de caña por las calles Córdoba, sobre todo, que era la más larga de Puerto Viejo, la calle Córdoba. Y hacían unos puentes de caña por donde la gente transitaba. Antes no había lásteres ni piedras que pondrían, sino eran puentes de caña picada. Y por ahí se transitaba. Y como también no había alcantarillado, se hacían en los costados, se hacían las zanjas que llevaban todas las aguas servidas hacia el río prácticamente. Eso era anteriormente, mucho, mucho antes, porque era una zanja que venía desde San Pablo, desde la calle de donde está el cementerio, pasaba por la Pedrohual y miraba a las 10 de agosto y iba a desembocar en las 10 de agosto y iba a dar al río Puerto Viejo. Ese era el único desagüe. La lluvia se filtraba a través de esas zanjas y desfogaba en el río. Era un barrio muy feliz. Me refiero a otra actividad que se hacía. Eran las bajadas de las balsas por el río donde venían zapotes, naranjas, guineos, plátanos. Y era un medio de transporte que utilizaba a varias gentes cerca de donde pasaba el río. Y por ahí se veían... Esa era la Plaza 24 de Mayo, ¿cierto? Sí, la Plaza 24 de Mayo. ¿Qué día eran las ferias allí? En la calle Salvador Allende se bajaba y se bajaba al río. ¿Cuáles eran los días de feria donde llegaban las balsas? ¿Qué día eran? Los días sábados, viernes o sábados. Pero desde todos los días podían llegar, pero más frecuente era viernes y sábados. Y había un comercio que uno de los recaudadores o el que compraba los productos era este señor Molina, Pancho Molina. Pancho Molina, que era el que vivía ahí cerca del puerto y compraba todos los productos y distribuía. En la Plaza 24 de Mayo era un centro deportivo donde se hicieron conocer los valores deportivos de esa época como Júpiter y Miranda, César Centeno, Mosquera, hay otro que se llamaban, déjenme acordar, Toro Moreno, Toro Moreno, el loco Gillo. Todos esos eran buenos deportistas que brindaban ese espectáculo gratuito en la Plaza 24 de Mayo. Y no solamente ellos, sino que cualquiera de los que habitábamos por allí íbamos a jugar pelotas allí, pelotas de trapo, que las hacíamos de trapo. Nos íbamos al camal y pedíamos las vejigas de los puercos y con unas medias hacíamos unas pelotas con aire adentro y eran magníficas para jugar. En ese tiempo no había bledis ni nada de esas cosas. Eran cosas que los muchachos hacían. ¿No jugaste por si acaso cuando el río estaba seco ¿No jugaste sobre el lecho del río pelota? Sí, sí jugaba. Había un juego que se llamaba la pica. En el barranco del río se hacían distintas rayas con distintas medidas. Y los más audaces muchachos corrían y el que avanzaba más y medíamos cuántos metros, un metro, metro y medio, o menos o más. Pero ese era un deporte que nosotros habíamos inventado. Por ejemplo, había otro juego que decía la bola de jabón, sacar la bola de jabón. Era uno tiraba una piedra de arriba del barranco a una poza que se hacía siempre en el río. Y los audaces muchachos, todos, hasta yo mismo, nos escuchábamos y el que encontraba la bola de jabón, la piedra, ese era el ganador. Y también había otro deporte, pasarse por debajo de las balsas, una o dos veces. Por debajo, como buceando, aguantando la respiración. Y así hacíamos deporte, divertido. Armando Bravo Núñez, quien fue presidente, fue director ejecutivo, fue director de Proyecto Poza Onda en el CRM, que me imagino que lo has conocido, pero debieron haber sido amigos. Él era ingeniero civil. Nos contaba un día, en cita con la memoria, ya fallecido, lamentablemente, un gran personaje, muy querido, muy estimado, buen amigo. Nos contaba que cuando había las grandes sequías, el hecho del río era prácticamente, estaba completamente seco, con la tierra partida, y que cuando empezaba a llegar el invierno, ya las autoridades empezaban a avisar de que el río estaba próximo a llenarse, de que el río ya venía el agua y la gente salía, nos contaba de que la gente salía en caravanas a ver llegar las aguas al río. Sí, esa es la verdad. Así es que nosotros, como vivíamos cerca del río, íbamos siempre la llegada del río. Al principio llegaban muchas palizadas, cosas así, y después, ya cuando se hizo Posadonda, que eso lo hizo un concuñado mío, don Carlos Rosales, la hizo, trabajaba en Posadonda mucho, mucho tiempo, y nos contaba cómo eran, cuándo construían, ya va a venir una creciente, o no va a haber lluvia este invierno, todo eso nos conversamos. Así hay muchas anécdotas que contar, pero. Pablo, nos decías acerca de esa calle Córdoba, que en verdad es una calle muy recordada, que es una calle donde vivieron muchos personajes, tú ya has mencionado a una playa de personajes reconocidos en nuestro medio, estimados en nuestro medio, por su arte, por su trabajo, ya. Tienen que haber sido momentos muy especiales, escucharlos a todos ellos en música, el uno con el piano, el otro con otros instrumentos musicales, los mismos deportistas que vivieron allí, el mismo Enrique Peña, Federico Larrea, Constantino Mendoza, tiene que haber sido, pero hay algo especial allí, en esa calle, la gruta, una gruta que apareció a mediados de la década del 30, que se creó por los años 30, cómo se vivía ese espacio de religiosidad de la gente en su asistencia a la gruta, decía que allí el que hacía algún desprecio o no iba en romería hacia la gruta se le podía presentar o que la gruta, la virgen estaba cuidada por una culebra, bueno, supersticiones, pero sí, siempre había culebras por allí, pero no era, esa no era la realidad, la gruta ha sido una virgen, se ha considerado una virgen milagrosa, y ahí ha sido, era el punto de reunión de tantas personas de Puerto Viejo, de todos los gente católica y medias católicas, no creyentes y creyentes, pero era una, más bien era un, se reunían para dialogar, para contarse sus problemas, y para conversar sobre sus proyectos, por ejemplo, antes la gente se reunía también para la época de sandías, que se jugaban los gallos, el ganador era el que tenía la sandía más roja, y eso era una diversión, era una, una tradición de que la gente se reunía con esa, con esa, con el fin de jugar los gallos, y así pasaron tantas cosas buenas. En estos tipos de juegos también uno de los juegos más difíciles, más fregados, más comprometedores, fue el juego de la pinta, el juego del pócar, pero especialmente de la pinta. Sí, antes había mucha gente que jugaba pinta, pinta, la pinta era la que más se jugaba. Se reunían ahí, bueno, en casa de, por el, por la calle Alejo Lascano y la otra es la 9 de octubre, por ahí había un lugar donde se reunían la gente a jugar pinta. Y yo en esa época no acuerdo, sino que mi suegro nos contaba que él iba de Mirón a jugar. Mi suegro era don Diocles García Menéndez, era de que vivía en el Guavito, el papá de mi señora. Y nos contaba muchas anécdotas. Y yo, a mí me gustaba cuando era, yo era pequeño, mi papá se ponía a conversar de las cosas que pasaban y yo pelaba en los oídos. Ahí se reunían todos los días, todas las noches a fumar su cigarro y a tocar guitarra. Mi papá también tocaba guitarra, pero don Víctor Peña tocaba mejor. Él es el que hacía la, mi papá le hacía el acompañamiento, pero era una diversión sana. Mi papá tenía una tiendita donde vendía aguardientes, vendía cositas así. y al lado la sombrerería, que era sombrerero. Yo salí joyero porque no me gustó la sombrerería. Pero pasaron lindas cosas. Ahora respecto a las otras cosas que le quería comentar en esos tiempos. Había una institución del municipio, no sé quién era, la sanidad, que decían la sanidad, pero era la costumbre cruel que tenían para matar a los animales que andaban deambulando por la calle. A los puercos, a los chanchos, era pena, daba tristeza ver cómo esos chanchos con las tripas afuera corriendo, porque eran unas lanzas que le metían las lanzas, le apropiaban y los animalitos tenían que morir ahí. Por ejemplo, los perros los envenenaban, no no la tenían compasión, era una mala forma de cómo es de administrar, pero según los medios no se podía. Dice, en esos tiempos era un mal necesario. Veamos que para 1914 el municipio de Puerto Viejo, estoy hablando de hace 107 años, el municipio de Puerto Viejo compraba las ratas muertas, la población se dedicaba a cazar ratas, y las compraba a 5 centavos, en 1914 compraba a 5 centavos cada rata, era una cacería de ratas y las amontonaban y procedían a quemarlas, ni siquiera las enterraban sino que las quemaban. ¿Por qué motivo? Las pestes, la bubónica, todo ese mundo de enfermedades, todo ese mundo de cosas que decían de que había que matar a los perros vagos, y todo aquel perro que estuviera, que no hubiera sido, que no fuera atendido por la familia, por cuanto se consideraba, y esto hasta la década del 60, se consideró de que eran los perros eran transmisores de rabia, de que los chanchos también transmitían otros tipos de enfermedades, es decir, que eran vectores de enfermedades. Cuando se llega al pisma, que el doctor Humberto Moreno fue uno de los primeros infectólogos, uno de los primeros médicos tropicales, medicina tropical con los que contamos, él es el que prácticamente moderniza la salud en este campo de la sanidad de hospital, por cuanto se descubre que era, que no eran los perros sino las pulgas, las pulgas, entonces se mataban a los perros y se decía matando a los perros se matan las pulgas, y el 1080 andaba por todas las partes y por todas las casas y hasta los muchachos en su inocencia también tomaban el producto y morían intoxicados. Pero eran males necesarios para esos tiempos por el temor a las péspedes y no había remedios que escutara todo ello. Pablo, nos hablabas de que en esos tiempos pues en las noches se salía, la gente salía, se reunía con los amigos, se tomaba un cago, guitarraban, cantaban, conversaban, es decir, se divertían, por eso es grato recordar el ayer, es grato volver la mirada al pasado, tú formaste parte de alguna gallada, porque Portoviejo en esos tiempos era el Portoviejo de las esquinas y de las galladas, formaste parte de alguna gallada, ¿con quiénes te reunías? ¿quiénes eran tus amigos? ¿quiénes eran tus contertulios? Mis amigos, mis amigos, mirad, teníamos la costumbre de todas las noches salir y nos reuníamos la mayor parte de las veces nos reuníamos casi todas las noches en la calle en la calle Rocafuerte y Quiroga, allí había un billar y ahí nos reuníamos, bastantes muchachos, amigos míos, me refiero a algunos que recuerdo voy a decirles los nombres, Galo San Andrés, por ejemplo, Napoleón San Andrés, este, al muchacho que le llamaban coronel general, era que le llamábamos, general Álvarez, y también a un muchacho Sánchez, Guadamud, Carlos Guadamud, Carlos Guadamud, ¿quién era el otro? Carlos Guadamud, cantante y guitarrista. Cantante, sí, y Ulvio Guadamud, Alberto Sedeño, este, Lauro Sedeño, Julio Intriago, pero nos reuníamos sanamente porque había, andábamos enamorados ya, ya muchachos de 14, 15 años, había lindas muchachas, lindas mujeres por allí, había unos nombres, Estela Moreira, Luz del Alba López, Lucía Ceballos, este, algunas, algunas muchachas muy bonitas, muy bonitas, Lilian Vélez también, Lilian Vélez, Piedad Vélez, bueno, muchas personas, muchas lindas muchachas, y nosotros reuníamos, nos reuníamos con todo este grupo de muchachos a jugar billar ahí, pero más era por reunirnos porque no íbamos a jugar todos billar y andábamos en nuestra bicicleta, en ese tiempo era la moda de la bicicleta, cada uno tenía su bicicleta y por la calle Quiroga va a dar una caída al río y nosotros no, era como una especie de competencias, tirarnos en bicicleta rodando hasta el río y hacíamos esas competencias sanas porque ya comenzaban ya comenzaban a anotarse para las para irnos al cuartel que yo tenía y ese tiempo ya fui creciendo y me fui fuimos entre algunos compañeros a ya nos tocaba el cuartel y me fui al cuartel me imagino me imagino de que en esas calladas de muchachos ya lo mencionaste estaba Carlos Guadamut y en que había habido también otros aficionados a la guitarra a la música hacíamos música mi compadre Gonzalo Mero también siempre andábamos con él por la música porque yo también tocaba guitarra y andábamos dando serenatas ¿cómo eran las serenatas? ¿cómo eran las serenatas? cierto cierto es que cuando daban cierto es que cuando hacían serenatas daban serenatas y la suegra o los suegros no gustaban las semillas con orine iba para abajo sí yo yo estaba enamorado también y me charrasqueaban en la ventana el machete así eran tiempos bonitos me acuerdo yo me acuerdo bastante de cuando en el parque central habían los mechones los faroles ya había un señor que es pariente mío también don Antonio Antonio Párraga cigarrito fuerte usted sabe él era el farolero iban a prender había en distintas partes del parque en las cuatro esquinas del parque había un farol que eran con querosín él se le ponían y todas las tardes lo aprendían antes no había luz en domiciliaria nada habían después comenzaron a poner unas cañas no había postes nada como dice que se llamaba cigarro fuerte o cigarrito fuerte cigarrito fuerte se llamaba Antonio Párraga Antonio Párraga ese es un buen dato porque son personajes también tradicionales en nuestro medio por esa misma labor ¿no? sí por ejemplo desayendo le había bastante había un cututo matute tantos personajes tradicionales que la gente es que hay que mucho que conversar sobre ellos hay mucho para recordar son personajes típicos en nuestro medio son personajes que a lo menos quienes los conocimos quienes tuvimos la oportunidad de conversar con ellos de apreciarlos como personas en estos momentos los recordamos con mucho cariño ¿qué otras galladas habían Pablo? porque Puerto Viejo era la ciudad de las esquinas era la ciudad de las galladas en cada esquina tenía que haber una gallada y se reconoció de las galladas de Tito Mejía de Tito Mejía que se reunía teníamos unas galladas y también yo andaba ahí porque yo era pequeño pero yo era el encargado de la música de el tocadiscos y los discos porque ellos terminaban en baile por ejemplo aquí tengo adontado una de las galladas que era bastante grande era este la que formaban Tito Mejía Sergio Mendoza Fauto Mendoza Joel Mendoza Sergio Benchundia Galo Vargas Nelson Mera Isauro Vince Diego Jalca Néstor Jalca Humberto Changay el jetón Changay que le decían Gonzalo Mero Navas y Pablo Guerrero que nosotros que andábamos poniéndole los discos porque eso terminaba en farra y se reunían todas las noches cerramos sobre los joyeros quisiera vamos a ese tema antes de de entrarlo si sería bueno que conversemos sobre esta parte vamos al tema que por el principal que es este diálogo es la orfebrería ese arte de labrado manual y mecánico sobre oro plata un arte como ya lo dijimos pues Pablo es milenario que gusta porque podemos transformar o los joyeros lo transforman al metal ese metal en brujo ese metal rústico lo transforma en una obra de arte lo transforma en una joya una labor artesanal que realmente requiere criterio requiere precisión requiere creatividad que es necesario llenarse de tiempo de paciencia y de práctica para poder realizar un buen trabajo si que causas motivaron para que tú inclusiones en este campo artesanal de la joyería para que te conviertas un orfebrer reputado reconocido ya en el medio con tantos años de existencia con quien aprendiste este oficio de joyero Pablo mire yo el oficio de joyería lo aprendí en el taller de Tito Mejía nada pero Tito Mejía siempre contrataba artesanos cuencanos para que le fabricaran las joyas aquí en Cortovigueso entonces había un señor que se llamaba este como es que se llamaba este señor Jaime Barro él me enseñó bastante Jaime Barro era un paisanito muy amable muy cordial y aprendí bastante con él y yo también le ayudé a muchas cosas pero en ese tiempo el primer el más viejo el primer joyero que había aquí en Cortovigueso se llamaba José Elías Mendoza él era platero él se dedicaba a hacer las cucharas de plata que en ese tiempo se usaban mucho y él era conocido como José Elías eso estaba en la esquina del Almedo y Pedro Hual disculpa José Elías Mendoza sí tenía algún apodo Pepe 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 Julio no sé cómo le decían saca ojo le decían saca ojo sí es que era posta correa porta correo posta correo esa historia la cuento porque mi abuelo materno me la contó le decían saca ojo porque dice que apareció muerto un señor y lo acusaron a él y le ese señor amaneció muerto con los ojos sacados y bueno así le decían hay otro señor joyero de los más viejos era limpio sedeño tenía este José Elías Mendoza Platero tenía el taller ahí en la Pedro Hual y Olmedo donde había un árbol de caucho grandote que era último lo cortaron que se ha de acordar un árbol inmenso en todas esas esquinas sí incluso hubieron muchos datos notas de periódico protestando por esa acción sí sí era un adorno sí por ahí había otro señor otro joyero de los viejos Eloy Vélez Alipio Sedeño Lázaro Jalca Néstor y Diego Jalca hijos José Lillo que era el tradicional José Lillo ¿cómo se llamaba José Lillo? José Ceballos José Ceballos se llamaba José Lillo ¿y dónde tenía su ahí en la calle cerca de la de Taborra Larcón esa calle era Olmedo Olmedo y Córdoba sí Olmedo y Córdoba sí sí Olmedo y Córdoba a ver José Lillo pero José Lillo era relojero también joyero pero principalmente hacía labores de porque había unos relojes en esos tiempos muy especiales muy caros muy finos sí sí eran los relojero pero también era joyero sabía bastante de joyería él nos enseñó muchas cosas muchos secretos secretos ¿en qué sentido del arte? en la aleación del oro en hacer la soldadura preparar la soldadura el grado de temperatura que teníamos que ponerle a los metales y el el arte de vaciado de moldeado y de vaciada eso nos enseñó bastante él porque él él era esmeraldeño y se emigró acá a Puerto Viejo y bueno nos enseñó bastante había otro señor que era viejo también Heriberto Montenegro tenía la relojería ahí en la calle desde Agosto en Chile en la casa del señor Robles había una licorería no me acuerdo cómo se llama pero el señor Robles es papá de los doctor Robles ¿de quién? ¿de si hicieron Robles? no del médico del médico que vive que está justo adentro donde vive mi hijo de los Robles Jara sí que es oncólogo ¿no? Tito Mejía bueno este usted se ha de acuerdar del dañado Solórzano también era ese era joyero Darío Solórzano Rodas Darío Solórzano sí Darío Solórzano Tito Mejía Navas ¿por qué le decían a Marión Ponzo? ¿por qué le decían a Darío Solórzano le decían dañado? no sé porque al hijo también le decían dañado también porque era común le decían comúnmente casi todos los amigos lo conocían así sí el dañado por el nombre casi no lo conocían quiere decir que en esos tiempos el apodo era algo muy común entre todos sí sí era tradicional todo el mundo más lo conocían por los por los apodos se conocían la gente y se llamaban no por teléfonos porque no había se llamaban por silbos ah sí era tradicional cada patota cada grupo tenía su silbido especial nosotros también teníamos el nuestro Tito Mejía Navas había un señor Ponce que era relojero Flamarión Flamarión sí Flamarión Ponce era maestro de gimnasia había otro señor que se llamaba Carlos Gutiérrez o Rala era el papá de Ricardo Ricardo Gutiérrez hijo y usted me decía una vez que en la Córdoba había una joyería era la joyería de mi hermano Constantino Guerrero en la Córdoba junto a la gruta había una relojería joyería era de mi hermano Constantino yo creo que en esa joyería fue donde trabajó Romeo Señor Mieles el papá de Alpeo Cedeño Delgado ambos parecidos ¿no? sí yo a mucha gente además de mis hermanos yo a mucha gente le enseñé la joyería algunos algunos que ya tienen la joyería ahora yo les enseñé pero ¿cómo te iniciaste en la joyería? ¿cuáles fueron tus primeros casos? porque entre toda tu familia de bohemios y otras cosas ninguno salió por este campo ¿cómo así? no mi hermano mi hermano yo tenía un hermano Gonzalo era muy bueno un buen maestro pero le gustaba bastante el trago le gustaba hartísimo el trago bueno ya también murió todos mis hermanos han muerto solo quedo yo y una hermana no hay manaba que no haya probado un buen trago ah sí sí uno es más y otro un poco menos así es entonces ¿cómo te iniciaste? ¿cómo diste tus primeros pasos? yo me inicié en la joyería por por la por la necesidad de crecer de crecer y de tener recursos por porque después que murió mi papá nosotros nos quedamos bastante pobres bastante pobres de ahí yo me fui mi mamá me mandó a trabajar a manta con un operario de esa época operario de mi papá que era sombrerero llegó de visita y era tipógrafo porque éramos muy amigos nosotros de don Luis Inés el dueño del cronista y entonces por ahí comenzamos a mi mamá comenzó a comentarles de las necesidades que pasábamos y me mandó a manta a trabajar este es Ramón Intriago me consiguió trabajo en el periódico de manta el mercurio yo ahí trabajé vendiendo periódicos entregando las suscripciones y aprendí la tipografía ahí porque yo aprendí la tipografía yo ayudaba al prensista en una ocasión el prensista se enfermó gravemente y el periódico tendría que salir de madrugada y yo me ofrecí me puse yo le puedo yo puedo seguir porque yo siempre me ponía a travesiar y yo saqué el periódico para ese día cuando estaba desocupado me metía ahí y comenzaba en los cajetines antes eran los cajetines eran letras en unas cajitas así de madera uno lo distribuía cogía de un transportador se llamaba las letras y la ponía así la ponía en los distintos lugares que correspondían y así fue fui trabajando siempre ambicionando tener un mejor futuro para bien de mi mamá porque yo yo quedé mire yo quedé jefe de la familia porque mi papá murió yo quedé pequeño apenas de 13 años mi papá me dijo vente que arrodíllate aquí prométeme que te harás cargo de tu mamá y de tus hermanos y yo sí lo hice comencé a trabajar con la INCO y me esforcé para aprender y ser mejor cada día la joyería siempre estuvo en el mismo lugar la joyería estuvo siempre en el mismo lugar yo allí ese espacio donde estás ahora y que fue el inicio fue en 1955 es decir estamos hablando de bastante tiempo 46 66 años a ver serían 66 años si más o menos yo tengo ese tiempo trabajando de joyería guerrero esa propiedad fue familiar o la adquiriste mandé fue de por herencia no yo la compré mire yo yo así comencé siendo bien ahorrativo yo iba siempre acumulando algún dinerito para cualquier cosa y yo iba comprando las acciones le compré a los herederos le compré una acción a una señora que se llamaba Dora le compré a otra señora que se llamaba Persia y así fui comprando acciones 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 cuando ahora que ya un señor que se llamaba Augusto Sedeño Sebay a ver Augusto Molina creo que Sebay o Molina Sebay parece que no no era Sebay Augusto bueno era de Piguasa era él tenía más acciones que mí y ya comenzó a pedir la repartición o que yo le vendiera pero yo no le quise vender porque yo ya me había engreído con ese lugar yo en ese lugar comencé cuando el señor Lorenzo Molina dueño de esa esquina estaba recién haciendo la casa como era de Piguasa y yo tengo vínculos con mi mamá era de Piguasa conversé con él y me dijo estoy haciendo esta casa yo le digo arriéndeme un pedazo ya me arrendó un pedazo de la parte baja que yo la terminé de hacer yo le puse yo la yo la termino pero ahí descontado no arriéndole así fue así fue yo la terminé de edificar esa cuestión pero la verdad que me fue muy bien en la joyería al principio ahora último es que ha venido la roya con tantos problemas económicos económicos porque ya vino la cuestión del terremoto la cuestión de la pandemia unos ingratos trabajadores me demandaron me siguieron juicio me sacaron un pocón de plata pero ahí los dejo Pablo de los colegas de los artesanos joyeros y plateros de la época en el cual te iniciaste allá por el 55 ¿quiénes quedan? Mire en esa época eran ya aquí los tengo de trotado Heriberto Montenegro el dañado Solorzano Tito Mejía pero ya se fueron también ¿quiénes quedan? a los que quedan claro porque a ver para orientar un poco a quienes nos están siguiendo a quienes están escuchando Pablo Guerrero Vera sí propietario de joyería Guerrero desde 1955 que abrió su local comercial nació allá por 1930 o 1931 34 34 estamos hablando de 88 años aproximadamente una mente tan lúcida que a lo menos las personas en mi edad ambicionamos en una sana envidia llegar a esa edad y no solamente llegar a esa edad sino llegar a esta edad a esa edad con la lucidez mental de Pablo es algo exquisito es algo hermoso este recordar de esos tiempos de Puerto Viejo y estamos hablando de hace 70 años atrás como que se fuera el ayer con una vivencia muy fresca porque eso es lo que está haciendo Pablo Guerrero y nos da con nombres y apellidos sus antiguos colegas los que se fueron y los que están todavía presentes Pablo aquí vemos en esta foto que tú puedes observar allí son artículos son herramientas de tu trabajo son fotos que tomé allí en tu taller ahí tenemos un horno ¿para qué? ¿cómo es eso? ese es para laminar el oro ya para laminar el oro para hacerlo en láminas y también en alambres se estiran los alambres ahí falta una herramienta esas son las principales pero falta por ejemplo este es una centrifugadora ese es para hacer vaciado de joyas ustedes se hacen primero en cera se moldea en cera porque es más suave y es más manipulable y después se pone en un yeso especial luego que se seca se da calor al rojo se tiene que poner y se pone en este aparato que se llama centrifugadora ahí se le suelta la centrifugadora y el oro por inercia se mete en el molde y es una manera de trabajar más fácil y más rápido esa es la misma centrifuga ¿no? sí centrifuga se lleva aquí tenemos este pantógrafo que fue uno de los artículos que más me llamó la atención ese es para hacer grabados ese es un pantógrafo que ya bastante anticuado ya y ahora hay electrónicos computarizados pero de todos modos yo lo más serio todavía lo uso todavía lo uso con eso hace moldes de diferentes tipos de letras y diseños ¿cierto? sí pues esas vienen diferentes tipos de letras que usted los va poniendo en una regleta y entonces ya se va las regletas son estas mismas sí aquí se van poniendo se van poniendo sí se van poniendo las letras las moldes y sí y con este buril aquí sí hay un buril de diamantes que van va señalando lo que usted quiera grabar ¿y esto? ¿y esto de aquí? esto es hace una para lavar relojes yo lo para lavar sí para lavar hace antes bastante demanda de de relojes bastante bastante pero ahora ya casi no porque es puro reloj de pila y ya no se daña en caso en esos tiempos eran relojes de cuerda de cuerda sí y de 24 horas y a las 24 horas si no se le volvía la cuerda sí había unos automáticos también que se ponían con el movimiento se iban dando cuerda solita pero ya como yo les digo ya no hay demanda entonces ya está de bajada y aquí vemos también y ese esa foto eso es un tanque de oxígeno para fundir ese es para fundir el oro ya para fundir sí ahí se le consigue dar altas temperaturas según lo que va se funde de oro hasta platino hasta cobalto cromo cobalto también se funde a altas temperaturas y esta esta esa es la minadora es para hacer la minadora de otro tipo más fino tengo dos la minadora o sea que y esta aquí que es una plancha de de ese es para sí esa es para sublimar para hacer los estampados de las placas honoríficas con eso se le pone una un negativo en papel en un papel especial y se plancha se pone el negativo y el papel y se y se da calor ahí se da calor y ya después de unos ciertos 20 minutos se saca y queda estampado en la en la plancha de metal esto es algo semejante también no sí es semejante sí es de otro tipo tengo dos de esas sí semejante son los principales las principales herramientas con las que antes se trabajó me imagino que en esos tiempos eran caras me imagino que para ver que el 50 tenía un costo elevado sí quería de mucho trabajo de mucho esfuerzo en su inversión no sí sí Pablo de todos no hay que dejar la habilidad que se tenga con las manos para tallar en cera porque Pablo son herramientas que existen ya muy pocas en el país ¿qué piensas hacer con eso? son herramientas para museos lamentablemente nosotros no tenemos en portavilla un museo pero son herramientas para museos ¿qué piensas hacer con ellas? porque prácticamente ya por mucho que sean pues la tecnología invade el mercado oiga es una razón de mi vida yo amo a las herramientas hoy día traje en el guavito en una fija que tengo en el guavito en el club campestre yo tenía un poco de herramientas tiradas y me daba pena y las fui y las traje y me dije ¿qué haces aquí? déjala nomás que yo sé dónde las pongo y las puse a limpiar y las tengo ahí ya bien bonitos y trata yo las quiero mis herramientas las quiero las amo los muchachos de hoy en día piensan de que ya lo que ya no se usa hay que votar nosotros así mismo somos ya uno ya está viejo y hay que darle yo no comparto yo le digo me muera hasta el día que muera yo tengo que estar trabajando no me hallo sin trabajar no me acostumbro nacimos con otra mentalidad nacimos con otro espíritu nacimos con otro criterio nosotros no tuvimos la comodidad del joven que ahora tiene el internet que aplastando un botón está el mundo en sus manos el conocimiento humano se encuentra aquí ayer teníamos que trabajarlo manualmente la creatividad era muy necesaria porque no había el mundo tecnológico entonces había que crear había que crear todo aquello que nos permitiera seguir adelante que nos permitiera trabajar que nos permitiera estructurarnos como personas formarnos como personas Pablo nos llega el momento de una despedida en verdad es gratísimo estar con personas como Pablo Guerrero Vera no solamente por su arte no solamente por su trabajo de orfebre de joyero sino por todo ese mundo de recuerdos que guarda consigo todo ese espacio de tiempo que todavía tiene consigo y nos los transmite a todos nosotros a las nuevas generaciones a nuestros hijos a nuestros nietos para que conozcan el ayer de Puerto Viejo para que los personajes del ayer de Puerto Viejo tampoco mueran tampoco terminen que sus nombres perduren porque ellos son nuestros ancestros ellos forman parte de nuestra historia forman parte de nuestras vidas Pablo tus últimos comentarios yo estoy muy complacido por haber dialogado con usted y haberle aportado con mis conocimientos honestos y me voy tranquilo porque sé que en la historia han de quedar mis recuerdos muchas gracias gracias a Pablo Guerrero Vera nuestros recuerdos están con ustedes nuestros recuerdos se quedan con la nueva generación estos programas se perennizan no solamente que quedan guardados en el archivo digital en el archivo sonoro del San Gregorio Radio sino que también están en YouTube cualquiera puede ingresar a ver estos programas que cada sábado estamos transmitiendo que se transmiten también por y se ponen en cita con la memoria en Facebook estos son los espacios con los que nos agrada contar cada sábado agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su vial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook mi agradecimiento especial a nuestro invitado Paulo Guerrero Vera y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio ellos son Renan Alavacastro y Manuel Andrade León hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro de cita con la memoria tengan ustedes muy buenos días gracias